¿Qué bueno que me viene a preparar la presentación de mío? ¿Quieres salir a la tele? ¡A nuevo! ¡Ni más! ¿Él ya ganó? ¿El astronauta fue la primera? ¿Cuál es el astronauta? ¿Dónde está el astronauta? Lo que únicamente pedimos es una regulación. ¿Primero todo? Para los usuarios, los que vengan. ¿Astronauta? No sé quién es, los que vengan. Nos hace falta que la ley está en coge también los derechos de nosotros como usuarios. Y básicamente esa es por lo cual nosotros nos estamos manifestando. ¿Pero como colectivo mandaron alguna propuesta senada? Porque una y una. ¿Están subiendo ahorita la regulación de la cannabis? ¿Eso es un teléfono o un teléfono? ¿Eso es un teléfono? ¿O no? ¿Uno? 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 ¿Vamos? ¿Y las vamos, tornas y las dos? ¿Nos? Sí, sí, sí. ¿Y los ciertos andリos estamos... ¿Eh? ¿Eh, CórdBy? ¿Eh, Choré! ¿Cómo vengan a laاهету? No, vengan,aaaa. No, ¿no? ¿Su nombre? A Third Lady. ¿ miten cárcel Monro? Macoy. ¿ từnganá ? Macoy, no. ¿Tú 정ありがとうございます is there? ¿Vale a hacer otraname from the area? Gracias. 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 Gracias.